El fútbol al diván Presentan los poetas del fútbol Carlos Fernández Y Hernán Cozart ¿Qué tal? Feliz Navidad, Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Bueno, sí, 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 por favor Último programa del año Último programa del año Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo Felices Reyes Papá Noel Oiga, qué bueno el fútbol inglés Que en estas fechas juegan, ¿no? Digo, como los chicos están de vacaciones Aprovechan y... Se llenan las gradas de gente joven De familias Que aprovechan para acudir A los estadios Por diferentes horarios El fútbol inglés está cuidando A la afición de una manera Muy entrañable Y bueno, luego las televisiones Son las que más pagan Claro Claro, las televisiones son las que más pagan Bueno, ahí vamos hablando de las televisiones ahora, ¿no? Digo, porque las televisiones son las que más pagan El último clásico se jugó a la una del mediodía Un horario al que no estábamos acostumbrados Pero que últimamente nos están acostumbrando Tuvo el mayor nivel de audiencia de todos los clásicos hasta la fecha Por cierto, ¿qué opina del partido Real Madrid 0-Barcelona 3? Fue para mí un partidazo Tuvo dos partes muy diferenciadas En la primera parte estuvieron más igualados, digamos Fue un partido muy táctico Una primera parte muy táctica Y la segunda parte El Barcelona, digamos Que puso más la carne en el asador Creo que se dejó de llevar Y empezó a jugar al fútbol No tan atado como estaba en la primera parte Entonces ahí creo que marcó la diferencia Fue un partido trepidante Ha habido muchas críticas con respecto a Zidane Por las alineaciones Por poner a un jugador como Kovacic Siguiendo a Messi durante todo el campo Porque no apareciera la magia de Isco Sobre el terreno de juego ¿Qué piensas? ¿De que el Madrid quiso anular el juego del Barcelona? Sí, al respecto sobre Isco Yo creo que son cosas internas No tengo datos para argumentar Sobre la decisión de no poner a Isco en el equipo titular Y tampoco sacarlo en algún momento del partido Me pareció extraño Pero yo creo que deben ser cosas internas Y luego lo que hice de tanto Pensar tanto en el Barcelona Que por ejemplo poner a Kovacevic encima de Messi A mí me recordó Otras etapas del FC Barcelona Donde por ejemplo Johan Cruyff Genio total Maestro total Le daban como lo llamaban en la radio Ataques de entrenador Entonces que venían con una trayectoria Y con un estilo de juego Y en determinados partidos Modificaban en virtud del rival Y no solía salir bien No solía salir bien ¿Por qué cambiar lo que está saliendo bien? Pues hay algunos partidos donde Los entrenadores como quieren inventar O quieren No sé O se asustan No sé Pero ahí hacen algunos cambios Que desvirtúan el juego Que viene llevando a cabo el equipo Y aparece un equipo irreconocible Las pruebas se hacen con gaseosa Dicen los científicos No se hacen en el partido con el máximo rival Esto pudo influir Claro Que también si entra el balón de Benzema Que dio al palo Y el Real Madrid se pone por delante El partido cambia Nunca se sabe Sí, hubiera cambiado Pero por ejemplo Uno de los goles del FC Barcelona Kovácevic y el Real Madrid Estaban tan pendientes de Messi Que dejaron que Busquets jugara Que dejaron que Rakitic jugara Que dejaron que Sergi Roberto jugara Que dejaron que Luis Suárez definiera Porque estaban mirando todos a Messi ¿Y el resto de los jugadores? En ese partido en concreto Había un concepto más grupal Por parte del Barcelona Y había un concepto más individual Por parte del Madrid Claro Porque se fijaron en un jugador No en un equipo Claro Y en la grupalidad del Barcelona Que es exquisita Permitió que otros hicieran de Messi Que otros hicieran de Busquets Que otros hicieron de Luis Suárez Claro, claro Yo creo que leyeron muy bien el partido Muy bien El fútbol al diván Es un programa deportivo y cultural Que se juega en televisión Grupo Cero ¿Nos quieres escribir haciéndonos una pregunta? El fútbol al diván Arroba gmail punto com Y por favor Puedo leerles un poema Por favor Que estamos en navidades Que estamos en navidades Un poema que se titula Nochevieja Nochevieja No es que se baile festejando Antes de morir La caricia negra se contorsiona Vive con frenesí Los últimos goces de tu cuerpo Y doce campanadas desesperadas Devoran el final Bravo Bueno Nuestra corresponsal en Las Palmas De Gran Canaria Pino Lorenzo Nos acaba de enviar una pregunta Nada más empezar el programa Porque Paco Gémez Acaba de fichar por la Unión Deportiva Las Palmas Como creemos que es el cuarto entrenador Que tienen en esta temporada En programas anteriores Pino Lorenzo nos preguntaba Que qué opinábamos De esta sustitución permanente de entrenadores Si consideramos que era oportuna o no Históricamente vemos que hay club Que después de cambiar de entrenador Pues el equipo va hacia arriba El año pasado el Málaga estaba muy mal Michel ficha por el Málaga Y se salva Hace una buena segunda temporada Una segunda vuelta Este año el mismo entrenador No con los mismos jugadores Porque algunos jugadores se han ido Anda en puestos de descenso Hay otros club Como la misma Las Palmas Que ha cambiado ya dos veces de entrenador Ha tenido a su vez Un entrenador interino Ahora ficha de nuevo a Paco Gémez Que sabemos que es un gran entrenador Que ha hecho una gran labor En el fútbol español Con el Rayo Vallecano Y con otros equipos Vamos a ver Vamos a ver Cuál es la relación Cuál es la sintonía Entre los jugadores La directiva El entrenador No podemos dar una fórmula O una receta Que es mejor para un club Sabemos que cuando hay un entrenador nuevo Los jugadores que no estaban jugando Se reactivan Porque existe la posibilidad de jugar Aquellos que estaban jugando Habitualmente Empiezan a tener Un mayor compromiso Y esto puede reactivar Pero el fútbol Es una cuestión grupal En la que intervienen No solamente los jugadores Y el cuerpo técnico Sino que hay una relación importante Con la directiva Con la afición Con la prensa deportiva Con la cantera Pino Bueno Deseamos mucha suerte a Las Palmas Y deseamos mucha suerte a Paco Gémez Claro Porque en principio pinta bien Quiero decir Paco Gémez Un gran entrenador Ya lo ha demostrado Un entrenador que le gusta El fútbol ofensivo Que le gusta jugar al ataque Y por otro lado Las Palmas Un equipazo Que también le gusta El fútbol ofensivo Y que también le gusta Jugar al ataque Entonces parecería Que es una combinación Que va a tener éxito Pero como usted dice Ya veremos Ya veremos Ya veremos No obstante Le hemos Preguntado a Don Mejor Para que nos diera Un consejo Para Pino Lorenzo La Unión Deportiva Las Palmas Y todos aquellos equipos Que se encuentran En una situación delicada Y Don Mejor Nos ha dicho Una mejor administración De lo mismo Daría otros resultados Repetimos Una mejor administración De lo mismo Daría otros resultados El fútbol al diván Un programa deportivo cultural Que se juega en televisión Grupo 0 Me deja hacerle un comentario Por favor Una cosa que me encantó De esta semana Se jugó Otro Otro derbi El Deportivo de la Coluña Celta 1-3 ganó el Celta 1-3 ganó el Celta Jugaron en la Coluña Sí En el estado de Riazor Y mire Mire Lo que me dijo Un seguidor Del Deportivo de la Coluña El día después Del partido Que su equipo Había perdido En su casa 1-3 Mire el comentario Que me hizo Me dijo Por una parte Estoy contento Porque los seguidores Del Celta Han podido venir A nuestro estadio Y han podido disfrutar Del partido Hay una gran rivalidad Entre el Deportivo de la Coluña Y el Celta de Vigo Como hay una gran rivalidad Entre el Betis Y el Sevilla Entre el Atlético de Madrid Y el Real Madrid Entre el Barcelona Y el Español ¿No? Por ese narcisismo De las pequeñas diferencias Esa rivalidad Con el hermano Con el equipo Vecino Bueno Yo he recibido llamadas Desde De aficionados Del Deportivo de la Coruña De socios ¿No? No están muy contentos Con Con el equipo Ya llevan varios años Descontentos Extrañan mucho Todavía Aquel gran Super Deport Con Arsenio Iglesias Con Arsenio Iglesias ¿No? Que Ocupó Posiciones europeas Y ganó Campeonatos ¿No? Pero También es muy curioso Porque aquel Deportivo de la Coruña Manejaba un presupuesto Muchísimo mayor Que el presupuesto Que Actualmente maneja El Deportivo Y evidentemente La cuestión La gran industria Del fútbol Hace que los grandes jugadores Pidan Unas primas Unos contratos Unos traspasos Que hay ciertos equipos Que no pueden Alcanzar Pero tenemos Muchos amigos En Coruña Deseamos mucha suerte Al Deportivo de la Coruña Y también por supuesto Al Celta de Vigo También ¿Qué te parece La destitución Por parte Del Sevilla De Bericho? Sí Me parece una cosa Me parece extraño Que hay El día previo A la nochebuena A la víspera A la nochebuena Después de haber salido Bien De una delicada Intervención quirúrgica Por un proceso Tumoral Sí Y además Tampoco es que El Sevilla O sea El Sevilla Ha tenido Esta temporada Partidos muy buenos Y partidos Que no han sido tan buenos Pero no llevaba Una línea descendente Quiero decir Que Que como le dije Con Isco Debe haber cosas internas Porque el Sevilla No es un club Que se caracteriza Por ser impaciente El Sevilla Suele ser paciente Con sus entrenadores Suele dejarles trabajar Y aquí Tan pronto Que Que haya Ese movimiento En el banquillo Debe haber algo interno Ya Se escuchaban Tensiones Con un gran jugador Del Sevilla Con Ensonci Que ya parece Que tuvo Algunas situaciones Difíciles Con el cuerpo técnico Y entonces estaba buscando Una salida Para el mercado De invierno Entonces Lo veo complicado Porque además Ver eso Por la trayectoria Que traía De Celta También era Es un entrenador Que le gusta El buen juego Que cuida A los jugadores Que cuida A su centro Se había clasificado Para la Champions Está cerca De puestos De europeos Sí Estaba desplegando Un buen fútbol Es raro Es raro Yo No sé Si 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 la salida De Monchi En verano Ha hecho más daño De lo que parece Monchi Monchi Se seguirán acordando De Monchi Que se fue a la Roma Que se fue a la Roma Y que quedó Primera de grupo En la Champions Exacto Y en un grupo Muy muy complicado Con el Chelsea Y la Atlético de Madrid O sea que Y quedó primera Así que Ya se nota la mano De Monchi ahí Entonces Para todos Aquellos directivos Y todos aquellos Entrenadores Que han sido destituidos O que tienen que tomar Decisiones de destitución Le hemos preguntado A Don Mejor Y Don Mejor Nos ha dicho El amor Es un sentimiento Que puede surgir En el hombre Sin que éste Pronuncie Ninguna palabra Repetimos El amor Es un sentimiento Que puede surgir En el hombre Sin que éste Pronuncie Ninguna palabra El fútbol al diván Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo Cero Y si nos quieren escribir ¿Dónde tienen que hacerlo? Al fútbolaldivan Arroba Gmail Punto com Esperamos Sus preguntas Les recordamos Que a todos aquellos Que se animen A participar Les regalamos Un libro De poesía Doctor ¿Cree que El Barcelona Ya ha ganado la liga? No No Ni lo creo yo Ni lo cree Valverde Ni lo creen los jugadores Lo que sí es cierto Es que tiene una ventaja De nueve puntos Con respecto al segundo Una ventaja De once Catorce puntos Según como se piense Con respecto al gran rival Que es el Real Madrid Y que va a terminar Ya termina como campeón De invierno Es decir La primera vuelta Pase lo que pase En estos dos partidos Que faltan por concluir La primera vuelta Ya es el líder Está haciendo un fútbol Muy interesante Se incorporará Ahora El fichaje estrella Del Barcelona Que se lesionó Se está cohesionando Muy bien Están respetando La táctica De Valverde Valverde Está siendo Un entrenador Como guante y mano Para el FC Barcelona Respetuoso Amable Con la prensa Con los jugadores ¿No? Y entonces Pinta Pinta Que el Barcelona Puede ganar la liga Con cierta holgura Pero evidentemente Estamos muy lejos Todavía De De decir Que el Barcelona Si el Barcelona Se duerme Dos o tres partidos Empieza a temblar Porque es una cosa Que ocurre En el Barcelona Que ocurren Hay dos empates Una derrota Que puede suceder En cualquier momento Y bueno Y al Real Madrid El gran rival Del Barcelona Bueno Ganó la super Se preparó Hice una pretemporada Para ganar la supercopa De Europa Para ganar la supercopa De España La ganó Ganó el mundialito También Quiso ganar el mundialito Lo ganó Entonces ha ganado Tres torneos Pero esto A nivel del torneo De la regularidad ¿No? Esto se paga Mire Me ha encantado Su respuesta En un sentido Porque cuando El otro día El Barcelona Le gana al Real Madrid Hay periodistas Que preguntan El Barça Ya la ganó la liga Por haberle ganado Al Real Madrid Pero es que hay más equipos Es que está el Atlético de Madrid Es que está el Valencia Sí O sea que hay que tener Un poquito de respeto ¿No? Sí Y además Claro Porque Si no caemos En una dupla Imaginaria Errónea Que le hace mal A la competición Pensar que la liga Es cosa solamente de dos Es erróneo En Inglaterra La liga es cosa De cuatro o cinco equipos Aunque el Manchester City Lleva 17 partidos Seguidos Ganando Sí En Alemania En Francia En Italia Hay siempre Tres, cuatro o cinco equipos Que optan A ganar el campeonato Hay otros cuatro o cinco o seis equipos Que optan A puestos europeos Así como siempre Hay cuatro o cinco o seis Ocho equipos Que peligran Y pueden bajar de categoría Esto hace más emocionante ¿No? También es verdad Que el reparto Económico Televisivo Que ya hablábamos En otros programas En España Es muy desigual Comparado con Con Inglaterra ¿No? Entonces Que como pasa en la NBA Con el baloncesto O como decía Nadal En una entrevista Que concedió hace Pocos días A la prensa En la que Nadal Pero tú cuando empezaste A competir Pensabas que ibas a No Ni me lo podía imaginar Y para el próximo año ¿Qué desea? ¿Seguir siendo el número uno? Y él dijo que no Que lo más interesante No era ser el número uno Ni ganar campeonatos Que lo más importante Para él Era disponer de salud Y disfrutar jugando Ya ganó Ya eso es Entonces Si tiene salud Y si disfruta compitiendo En la fórmula De la competición Está que algún torneo Vas a poder ganar ¿No? No se imagina Con 31 años No se imagina Que con 36 años La edad de Federer Él pueda seguir compitiendo No se lo imagina Se imagina Poder competir este año Disfrutando Si las lesiones Le respeta Bueno Año a año Partido a partido Partido a partido Como decía el Cholo Otra noticia Que leímos en la prensa La prensa deportiva Que tenemos Después un Un mensaje De un mejor pareja Es que 196 españoles Que militan Incluso europeos De primera división A nivel del fútbol Es decir Exportamos Futbolistas De primera calidad A las diferentes competidoras Hay 30 Jugadores De fútbol profesional En primera división En Inglaterra 23 en Chiple 14 en Polonia Hasta un total De 196 Españoles En los últimos años El fútbol español Ha dado un cambio Radical Antes Fichábamos Jugadores extranjeros Y técnicos extranjeros Ahora Esto sigue sucediendo Pero también Se ha dado El cambio Quiero decir También Nosotros exportamos Jugadores Y exportamos técnicos Muy interesante Lo de los técnicos Muy importante ¿No? El fútbol Empieza a ser Un lugar de referencia Para el trabajo Que se viene realizando En el fútbol español Desde hace un montón de años Por cierto Va a haber elecciones En la Federación Española De Fútbol Bueno El Consejo Superior De Deportes Primero suspendió Cautelarmente Ángel María Villar Y ahora Ha interrumpido Sus funciones Como presidente Le ha dimitido Y va a haber Nuevas elecciones Próximamente No sabemos ¿Qué va a pasar Con la visita De la FIFA Con esa amenaza De no Poder interrumpir La presencia De España En el Mundial de Rusia Mire En relación a eso Cuando usted lo comentó En el programa anterior Yo pensé Bueno Pero No va a pasar nada No pueden Quitarle a la selección española Lo que ganó En el fútbol Quitárselo En los despachos Entonces Estaba tranquilo Hoy no estoy tan tranquilo Por un pequeño detalle En estas fiestas He hablado Con 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 Familiares Que tengo en Argentina Y uno de ellos Que está Metido en el mundo Del fútbol argentino Me preguntó Por este tema Me dijo ¿Qué va a pasar Con la selección española? ¿Va a ir al Mundial La selección española? Entonces Me parece que es algo Que hay que tener en cuenta Que hay que tratarlo seriamente Y Si hay que Conversar con la FIFA Para ver Cómo tienen que estar La La circunstancia Cómo tiene que estar La legalidad De la selección Para que podamos seguir El camino adecuado Hay que Hay que tomárselo en serio Claro Y tomárselo en serio No es lo que Desde nuestro punto de vista Que ya lo trabajamos La opinión del presidente De gobierno Que España va a participar seguro Y que va a ganar El campeonato seguro Ni tampoco Nos parece coherente La opinión De Ángel María Villar Diciendo que Si España no va Al Mundial Los únicos culpables Es el gobierno español ¿No? Sí Unos y otros Ocupan puestos Dirigentes Políticos Puestos de poder De responsabilidad Y entonces Antes de lanzar Las campanas al vuelo O vender la piel del oso O decretar culpables Lo que hay que hacer Es recibir A los emisarios De la FIFA Que es su obligación Porque son los que organizan El campeonato Conversar con ellos Explicarles Que hemos ganado Sobre el terreno de juego Con la participación En Rusia 2018 Y explicar Que hay ciertos Procesos Legales A nivel de la federación Que no se han cumplido Regularmente Y que han sido Los jueces Los que han decidido Poner un punto A esta situación Le hemos consultado A Don Mejor ¿No? Porque yo creo Que el papel de la prensa En estas cuestiones Es fundamental Como se informan De las noticias Y Don Mejor Nos ha dicho Dedicado a todos Los periodistas deportivos Del mundo A los cuales queremos Y seguimos felicitando Las navidades Nos dice Don Mejor Antes de opinar Hay que informarse Antes de opinar Hay que informarse El fútbol al diván Un espacio deportivo cultural Que se juega En televisión Grupo 0 Si quieren escribirnos Algunas preguntas Háganlo en La dirección Elfútbolaldivan Arroba gmail Punto com Muy bien Sí ¿Alguna pregunta difícil? Sí Sí, sí Preguntas difíciles Hemos recibido varias Por ejemplo Ah, mire Le voy a Otra Otro suceso De esta semana Que me llamó Mucho la atención En un programa Argentino Entrevistaban Al Al gran delantero Batistuta ¿No? Y entonces Dijo una cosa Que me llamó La atención El tipo dijo Cuando me convertí En un profesional Del fútbol Dejé de divertirme En la cancha Porque si uno es un profesional No tiene que divertirse Tiene que salir Y hacer las cosas bien Porque hay gente Que paga la entrada Y tiene que disfrutar Del espectáculo Entonces me llamó La atención Porque también recordé Que por ejemplo Johan Cruyff Cuando estaban a punto De salir Sus jugadores Al terreno de juego Lo que les decía es Salgan y diviértanse ¿Cómo podemos? ¿Hay que divertirse? ¿No hay que divertirse? ¿Cómo podemos aunar Esas dos cosas? Y son las dos cosas Correctas Alfredo de Estefano Decía que Cuando estaba jugando En Argentina Antes de pasar a Colombia Para fichar por el millonario Y después venir al Real Madrid Que el fútbol Era una cosa de amigos Entretenida Pero cuando llegó Ya al Real Madrid Tenía que cumplir horarios Tenía que cumplir Con la prensa Tenía que llevar Una vestimenta correcta Tenía que alimentarse De una forma concreta ¿No? Las dos cosas Hay que entrenar Y hay que cuidarse Y hay que prepararse Como un profesional No es una cosa de coña De que voy a entrenar Cuando me da la gana Cuando me apetece Este ejercicio Si le hago Me manda el entrenador Que de dos vueltas No Cuando uno se entrena Cuando uno se prepara Todo el entrenamiento Invisible de la semana Tiene que hacerse Como un profesional Una vez que has hecho Ese trabajo Es como el actor Has ensayado Bueno Ahora sales Al escenario Delante del público Y ahora tienes que divertirte Tienes que mostrarte Deseante No es el momento De entrenar No es el momento No Es el momento De jugarse Pero previamente En los camerinos En los ensayos En los entrenamientos En los gimnasios Ahí se requiere Una gran profesionalidad Las 24 horas Las 24 horas del día Porque Las 24 horas del día Entran en juego En 90 minutos De un partido Entonces tenía razón Cruz Salgan a divertirse Y tenía razón Batistuta Porque claro Cuando estás jugando Entre los amigos Es una cosa Cuando te haces profesional Ya no puedes decir Cualquier cosa Ya no puedes hacer Cualquier cosa Ya no puedes entrenar En cualquier momento Ya no puedes comer Cualquier alimento El fútbol profesional Mueve mucho dinero Es muy mediático Es un punto de identificación Para muchos jóvenes Entonces Hay que Entrevistaban a Shakira Otro día en televisión Y el periodista Le decía Cuando Conociste a Piqué Piqué dijo Que iba a ganar un partido Para poder volver A encontrarse contigo En una final Y entonces Shakira Mirando al periodista Dijo ¿Ha contado eso él? Sí, sí Lo ha contado Dice Bueno, entonces lo cuento yo Y dio detalles Pero ve Previamente ¿No? Porque hay cosas Que ¿No? Que forman parte De una Conversación Privada Que forman parte De un mundo privado Porque los futbolistas Inmediatamente Son catalogados Diagnosticados Tildados Aparecen en portadas Su nombre mueve Mucho dinero Y tienen Tienen que cuidarse mucho Claro Hay que poner límites Hay que poner límites ¿Qué tal? Hernán Bueno, muy bien Estamos terminando el año Estamos empezando Un programa de televisión Y se avecina Un mundial apasionante Sí, cierto ¿España favorita Por este mundial? En las casas de apuestas España aparece como La cuarta Favorita La primera Suele ser Según la casa de apuestas Brasil o Alemania Son las dos primeras Favoritas Después Tercera Aparece Argentina Y cuarta Aparece España Este es un índice Una referencia Importante Yo creo que Alemania Tiene un Un gran equipo Un gran equipo A nivel de canteras A nivel de sub 21 Sub 19 Sub 17 Tiene un gran equipo A nivel de fútbol Profesional Que es un equipo Muy rocoso Brasil tiene una magia Que hace tiempo Que no gana Un campeonato Y que Debe tener muchas ganas De volver a ser Campeón Del mundo Y después Argentina Y España Son dos selecciones A las que Se las espera Se espera Que Argentina Sea Argentina Si Argentina Sea Argentina Tiene muchas opciones Si España Si España Es España La España Que hemos visto En los últimos 8 o 10 años No en estos últimos 2 o 3 años Sino la época De Luis Aragonés Primera de Vicente del Bosque Es una Y después No olvidemos A Francia Que tiene una cantidad De jóvenes Que están destacando En el fútbol europeo Aunque parece Que Hay una No hay una comunión Hay algo Que se rompió Con el caso Benzema Hace unos Años Y hay algo Ahí que está Todavía por ser Resuelto La Francia Se marchó mal De dos últimos Campeonatos Hubo Algunos problemas El fútbol Es una cosa Muy delicada Es un arte Es un deporte Es un proceso Científico Tiene que Articular Varias cuestiones El pueblo Tiene que estar A favor De que la selección Gane La prensa deportiva Tiene que estar A favor De que la selección Gane Los jugadores El cuerpo técnico Los directivos Tienen que estar A favor De que la selección Gane Y eso No asegura Que vayan a ganar El campeonato Claro Es un juego Se puede ganar O perder También la historia La historia De cada selección Porque Favorita ¿Por qué favorita? Por la historia La historia De Brasil Y los mundiales Alemania Y los mundiales Argentina España Últimamente Hay un peso De la historia Que otorga A estas selecciones Ese Título De favoritas Que luego Por supuesto Tiene que ser En el campo Pero como Que hay Las estrellas En el escudo De cada selección Que aportan Como vitaminas A esas selecciones Un jugador Sale a disputar El partido Y sabe Que se enfrenta O no A una selección Que ha sido O no Campeona del mundo Claro Que ya ha ganado Que sabe ganar Entonces No es cualquier cosa No obstante Basta de Quien es favorito Quien es favorito Porque Rusia Nadie habla de Rusia Y el mundial Se juega en Rusia Como favorito Países anfitriones Tienen una Una fuerza especial También Basta Basta de religión Basta de política La poesía La poesía Requiere la integridad De un hombre Sin mirada Basta de vinos Basta de locuras La poesía Desea Una precisión Mortal Un punto aquí Querrá decir Que todo Se detenga El fútbol Aldivan Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo Cero Si quieren mandarnos Alguna pregunta Elfútbolaldivan Arroba Gmail Punto com Bueno Para ir concluyendo Hernán Si Una última Cuestión Un poema Vamos con dos mejores Quiere leerlo usted Venga Año nuevo Año nuevo Nadie me esperaba Y lo mismo He llegado Nadie abrirá su corazón Y sin embargo Será imposible Viento Inexistente Mudo Retazos De viejas esperanzas Hilo de luz Se cerrarán Ventanas Y puertas A mi paso Caerán abatidos Los mil Párpados Verdes Arterias Se ocluirán Al paso De mi sangre Mil Bocas Diáfanas Y abiertas Enmudecerán Morirán Pastos Se secarán Antiguas flores Pequeños Y grandes Animales Unos Contra otros Intentarán Cerrar el paso Iluminado De mi voz Yo Llegaré Cantando Silencios Y locuras Himnos Donde todo Lo oculto Hablará En mis canciones Sinfonías Y huracanes De amor Para los muertos Bravo Bravo Feliz 2018 A todos Feliz 2018 Recuerden Que pueden enviarnos Sus preguntas A Elfutbolaldivan Arroba Gemail Punto com Felices Fiesta Feliz 2018 2018 ¡Gracias! 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 ré